Sigan trabajando y que los sueños se cumplen. Yo hace seis meses no me imaginaba estar aquí todavía. Yo todavía me sentía como inexperta o no preparada al 100% como para estar con todas ellas. Pero que con trabajo duro y con corazón, mente, que en verdad todo es posible, que no se guarden nada de lo que son. Si les dicen que no, si les cierran puertas, si su club se cierra, si les va mal en una competencia, pues que ellas sigan trabajando y que den lo mejor de ellas mismas para poder lograr lo que quieran. La competencia está contra uno mismo, contra las propias marcas, contra lo que yo voy haciendo y los escalones que voy subiendo. Y la competencia no está fuera. La competencia está en mejorar uno mismo. Que sigan luchando por sus sueños, que se diviertan, que no se presionen. Este es un juego para empezar. Poco a poco vamos a ir aumentando la exigencia en el deporte. Y que sean muy felices, que no se den por vencidas. Y aquí está Joana para seguirlas motivando. Que no tengan miedo a llegar a la selección nacional. Es un camino maravilloso. Yo no cambiaría ni un segundo de mi vida, ni las decisiones que he tomado con las cosas buenas y las cosas malas que han sucedido. Pero todo eso ha hecho que yo esté hasta donde estoy. De tener tres Juegos Olímpicos y estar luchando por unos cuartos. Entonces, no tengan miedo. Si eso es lo que ustedes quieren, sigan adelante. Inspiren a sus amigas, a sus papás para que las apoyen y van a ver que van a llegar muy lejos. ¡Suscríbete al canal!